Carlos nos comentaba varias cosas importantes, cuestiones de los servicios públicos que estaban descuidados. En una evaluación, ¿a qué tal grado estaban descuidados? Bueno, el tema del alumbrado público creo que le hacía mucha falta un mantenimiento mayor. Se fue solucionando lo inmediato por varias administraciones, me imagino yo, porque nunca supe de una acción tan contundente como la que estamos haciendo. Y a lo mejor en su momento no era la prioridad, yo lo entiendo. Pero llegó un momento en que el sistema colapsó. Ya eran puros parches, ya eran puros remiendos, ya eran muchos cortos. Ya era un sistema que cumplió, pues, que fue obsoleto. De tal manera que ya necesitaba, para que pudiéramos remediarlo, realmente necesitaba una ciencia mayor, necesitaba una gran inversión como la que estamos haciendo de 150 millones de pesos. Porque si no, nos hubiéramos pasado los tres años con la queja permanente, con la ciudad medio alumbrada o oscura. Y eso es muy molesto para los ciudadanos. Yo creo que eso nos resta mucho en la calidad de vida. Pero aparte, incide mucho en la seguridad también, la percepción del ciudadano. Mira, cuando un ciudadano circula, transita, camina por una calle que está oscura, que las lámparas no están encendidas, independientemente de que no tenga ningún problema, genera una percepción de inseguridad. Va con temores. Claro, va con temor, va con miedo. Sin embargo, cuando va por la calle alumbrada, que hay luz, le genera un ambiente de seguridad. Entonces, era fundamental que atendiéramos ese tema. Porque de no hacerlo, íbamos a tener un reclamo permanente, pero creo que hubiera sido una irresponsabilidad. Entonces, lo estamos haciendo. Y atendiendo los servicios básicos. Mira, nos ayudó mucho el poder separar y concretar la dirección de mantenimiento urbano. Porque el tema de servicios públicos atendía a la prioridad que creo que dentro de los servicios públicos es la basura, la recolección, el traslado, los rellenos sanitarios, en fin, todo lo que es el proceso. Y descuidaba lo que era alumbrado público, descuidaba lo que era mantenimiento de parques y jardines, porque eran unos departamentos que no tenían una estructura, no tenían un recurso, pues, de tal manera que le daban la prioridad. Y si sobraba, bueno, le daban al otro, pero si no sobraba, y como nunca sobra, pues le daban poco. Entonces, eso nos permitió tomar esas dos direcciones, quitarle a obras públicas el bacheo y con esas tres hacer una gran dirección que realmente tenga recurso personal y que atienda los servicios básicos de calidad. Porque, mira, los servicios básicos es lo más importante para un presidente y para los ciudadanos. Si tenemos una ciudad en donde el tema de limpieza es el adecuado, en donde el alumbrado esté en buenas condiciones, las carpetas, las calles las mantenemos sin baches y el mantenimiento de parques y jardines adecuado, es una ciudad distinta. Ya si hacemos una obra más, un puente, ya es ganancia, es extra, pues. Entonces, era importante, era muy importante darle esa estructura, esos recursos y esa importancia a los servicios básicos de calidad, y eso es lo que estamos haciendo como una prioridad en este municipio. ¿Siguen con las audiencias públicas, alcalde? ¿Se sigue retroalimentando de los diferentes sectores? Sí, así es, seguimos con las audiencias públicas, estamos yendo a las colonias, a los sectores, escuchando a los ciudadanos, creo que ha sido una gran experiencia y lo vamos a seguir haciendo. ¿En nueve meses qué percepción tiene usted? ¿En el tema de las audiencias? ¿En el tema de las audiencias? Bueno, yo creo que es un acercamiento importantísimo con los ciudadanos. Ahí podemos, no únicamente la estructura del municipio, sino la estructura de todo el Estado, las secretarías, y ahora con la afluencia y el apoyo de todas las delegaciones federales, podemos dar muchas soluciones ahí inmediatas a los ciudadanos. Podemos orientar, podemos también buscar cuáles son las necesidades para en su momento dentro de los programas irlas encauzando, ir buscando una solución. Entonces yo creo que ha sido una experiencia extraordinaria el contacto con los ciudadanos, el que te vayan a dar las gracias por una acción que hiciste, el que vayan a solicitarte una acción prioritaria y puedas tú tener la capacidad de darle, si no una solución inmediata por la característica de la solicitud, sí que la programes para en cuanto haya un recurso poderla resolver. Entonces el contacto con los ciudadanos es fundamental y eso me ha dejado muy satisfecho. Creo que la gente, los ciudadanos se quedan satisfechos. Y sobre todo nosotros también nos damos cuenta de lo que estamos avanzando y de cómo andamos, porque a veces tú en el escritorio, en la oficina puedes tener una percepción de las cosas y tal vez no sea así. Entonces es importante estar escuchando a los ciudadanos. Mira el tema, por ejemplo, de las escuelas, que generalmente en esas audiencias hay muchas solicitudes de las escuelas, de pintura, rehabilitación de baños, de la reforestación, de la banquetita, de la calle perimetral a la escuela que urge la pavimentación. Y la verdad es que cuando podemos dar solución a esos temas tan sentidos, tan importantes, se siente uno muy satisfecho. Así es de que es la mejor forma de darte cuenta de lo que sucede y de las prioridades de los sectores de las colonias. Así es de que ahí nadie te cuenta, ahí nadie te dice, ahí no es un proyecto que se le ocurra a alguien en el escritorio, sino lo que viene precisamente de los ciudadanos. ¿Algo que recuerde usted que haya podido resolver en el momento o algo que simplemente también es válido? ¿No? ¿No se puede resolver por X o tal situación? Bueno, muchas acciones las hemos podido resolver al momento. Algunas solicitudes de pavimentación, por ejemplo, en calles prioritarias, en las partes aledañas, perimetrales, a las escuelas, a los parques, que de inmediato giramos instrucciones, incluye el programa, y a la vuelta de uno o dos meses ya están concretando, el apoyo a las escuelas, rehabilitación de baños, techumbres, todos esos programas que se pueden concretar de inmediato. Pero hay muchas solicitudes, por ejemplo, que la lámpara de tal esquina está fundida, bueno, de inmediato se toma nota y va y se repara la lámpara. El parque está deteriorado, los columpios están quebrados, bueno, pues de inmediato va la estructura, las cuadrillas de mantenimiento urbano, van, limpian el parque, lo reforestan, pintan, soldan el columpio, y le dan una rehabilitada inmediata, pues, para que quede en buen uso, en buenas condiciones. Entonces, son muchos los temas, son muchos los temas, mira, ahí llegan temas hasta jurídicos y de todo tipo, llegan, los ciudadanos se acercan al gobierno con cualquiera problema que tengan, no precisamente la necesidad de un servicio básico, sino a resolver el tema de empleo, por ejemplo, de su hijo para que entre a la escuela, de la beca, por ejemplo, que resolvemos muchos temas de becas, de personas que van con alguna discapacidad y que no tienen la silla de rueda, o la silla de rueda ya está totalmente deteriorada, de inmediato lo resolvemos, sale con su silla de rueda, en fin, muchos temas, de la señora que llegó y que se le cayó el techo de su lámina, de su casa, de inmediato la reparamos, en fin, necesidades de todo tipo, o un ciudadano que llega porque tiene necesidades de una despensa y también se la podemos dar. Ahí mismo están los módulos para el seguro popular, el que te incorpores, que llegues ahí, que ahí está el seguro popular, que ya tengas ese servicio médico. El tema de todos los programas, los apoyos federales, de todo tipo, entonces yo creo que eso es muy importante para los ciudadanos, el que les lleve los servicios, en vez de que ellos los anden buscando que se los lleves ahí a su colonia, ahí a su sector, entonces estamos muy satisfeitos. El programa de oportunidades, por ejemplo, el programa de oportunidades para quien lo necesita, para los adultos mayores que ahí pueden registrarse y entrar en los programas de adulto mayor, por favor. Entonces, bueno, viega y te abre una ventanilla, una gama de oportunidades que no tenías. Alcalde, a tres meses de que rinda su primer informe, ¿hacia dónde lo va a dirigir? ¿O hacia dónde va a presentar estos esfuerzos que ya se van a concretar próximamente en un año? A los servicios básicos de calidad y a las obras prioritarias en la periferia de la ciudad. Ahí quiero decirte que hemos avanzado bastante en el tema de las obras prioritarias, pavimentación en las colonias, obras de agua, de alcantarillado, electrificaciones en colonias en donde no había electrificación, pequeñas canalizaciones de arroyos, de puentes, en fin, obras básicas de la ciudad que requerían, sobre todo esas colonias que más lo necesitaban, y servicios básicos de calidad. ¿Algo que haya batallado para sacar adelante? Porque, obviamente, usted hace un plan, lo plasma en el papel, pero ahora de ejecutarlo, de llevarlo a la acción, ¿ha realmente batallado con algo? Sí, he batallado mucho con el Parque Lineal del Río Sacramento. ¿Qué pasó allí? He batallado mucho porque en un principio hicimos un proyecto que no fue aprobado por la Comisión Nacional del Agua porque nos requirió de un proyecto que considerara un retorno de 500 años. Y eso, bueno, pues, para hacer ese proyecto en esas dimensiones requeriría de tirar todas las fincas desde el heroico colegio militar hasta el río. Es decir, el área que nos da ese estudio ya no existe. De tal manera que de cualquier forma nos lo exigieron para los 500 años y están por entregarnos. Nos tuvimos que rehacer el proyecto, están por entregárnoslos, pero esto incluye la construcción de al menos siete presas aguas arriba, es decir, al inicio de la cuenca que vierte al río Sacramento. Entonces, obviamente son presas que no tenemos ni la condición y podemos hacerlas. Ahí será con agua quien poco a poco las vaya dando. Pero para que nos permita tener un retorno de 50 años y aprovechar el cauce que existe dejando ese parque lineal, tenemos que presentar ese proyecto que incluya, pues, esas nueve presas. Eso me ha retrasado, pues, mucho el proyecto y no hemos podido arrancar formalmente. Ahorita, bueno, pues, se ha estado limpiando, se ha estado manteniendo el cauce despejado y todo, pero no hemos podido. Yo espero que en los próximos días ya podamos concretar ese proyecto que nos surge para todos los chububuenses. Si hablaba de una inversión de 500 millones de pesos, ¿se le varía mucho también a esta cifra acá? No, el proyecto sigue siendo el mismo. Lo que tuviera que hacerse las presas aguas arriba, obviamente, ahí estamos hablando de que tal vez se requieran unos mil millones o no sé qué de los proyectos allá de las presas, pero ese sería un tema que le correspondería con agua, el poder hacer esas presas que permitan, pues, funcionar como controladoras de avenida de esas presas. Su gabinete, alcalde, ¿cómo ha funcionado a nueve meses de su gobierno? Bien, me siento muy satisfecho del gabinete, creo que cada quien ha tenido la claridad de lo que debe hacer. Todos tienen resultados, en todas las áreas hay resultados, en todas las áreas estamos avanzando, permanentemente estamos evaluando con cada una de las direcciones, las acciones, casi casi a diario, y creo que en todas tenemos excelentes resultados. Y la verdad es que cuando todos trabajamos, cuando todos tenemos el mismo objetivo, cuando todos estamos empeñados en resolver lo más importante y prioritario, porque a veces se pierde uno en la barandilla, en el día a día, y no debemos de perder el objetivo de sacar también lo importante, las acciones importantes, que son las que realmente van a generar mejores condiciones a los ciudadanos. Entonces, me siento muy satisfecho del gabinete. ¿Apretón de tuercas ha habido o va a haber? Bueno, el apretón de tuercas es permanente, es permanente casi a diario, pero no es un apretón, es una vigilancia, es una revisión, es una adecuación, son ajustes pues normales que hay que hacer, porque es obvio, pero vamos bien. Yo creo que tenemos gente muy entusiasta, gente comprometida, gente honesta, gente honesta, que hay que decirlo, y eso es lo que nos va a caracterizar como una administración honesta, una administración transparente, y una administración que va a dejar resultados con el favor de ellos. ¿Acá hay algo más que desea agregar? Bueno, decirle a los ciudadanos que estamos trabajando con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, que nos hemos propuesto algunas metas, como la de transformar a Chihuahua, a dejar a la ciudad como la ciudad más limpia del país, y aquí, bueno, se requiere de un esfuerzo, no nada más de la autoridad, sino de todos los ciudadanos para concretar este gran proyecto. Que estoy muy satisfecho con la reforestación masiva que estamos haciendo, en donde los ciudadanos están participando de una forma muy decidida para concretar este gran proyecto y dejar a Chihuahua un gran legado y constituirla como la ciudad del encino al término de esta administración. Y que, juntos, ciudadanos y autoridad, estoy plenamente seguro de que vamos a construir el futuro de Chihuahua. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, muchas gracias, Pedro. A ver, es que no da cuenta el presidente municipal de Chihuahua, el ingeniero Javier García, por este espacio. Ya lo sabe, síganos en las redes sociales. Mi nombre es Pedro Fierro y somos la noticia ya. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.